En un rincón de esta ciudad Llevaste a tanta gente ese lugar Quedas solamente parados Morimos para renacer Sentados sobre un puente y no volver Estaba justo a punto de caer Y todos los sueños que no se cumplieron Quedaron sin dueños Momentos vacíos, espectros del tiempo Que corren sin miedo Seamos sinceros y nos conocemos Oh no En un eterno desplazón Siguieron las ideas que nos dan Momentos para podernos calmar Viajando lejos me encontré Y me voltea a chotar la pared Y siento que esto es algo temporal Y todos los sueños que no se cumplieron Quedaron sin dueños Momentos vacíos, espectros del tiempo Que corren sin miedo Seamos sinceros y nos conocemos Oh no Te are letras de a Gracias por ver el video.